Bueno, les tengo una simple pregunta. ¿Quién chotas son? Pregunta... A un grupo de personas con ganas de ganar dinero. No, si ya me di cuenta que un grupo de personas con ganas de ganar dinero. ¿De dónde consiguieron la información para robar al Banco Central? Contactos y experiencia. ¿Quién es su contacto? Hijos de amigos de Lester, que no está acá. Del quejo. Pero tampoco es muy difícil, es una simple bóveda. Créanme que no es tan loco como cree. Sí, pero pasaron por encima de nosotros para hacerlo. ¿Quiénes se quieren conocer? ¿Cuándo llegaron? Hace unos días. Yo por lo menos hace unos días. ¿El resto? La mayoría. La mayoría llegamos todos hace unos días. Perfecto. Vienen hace unos días a la ciudad. Consiguen armas, vaya a saber cómo. Y se roban el central. Lo venimos investigando hace rato igual. Lo venimos investigando hace rato, ok. Porque hemos estado en este negocio. Pero bueno. Pasaron un par de cosas. Me parece que les falta la parte más importante de investigar, eh. ¿De dónde viene? Sí. Que nosotros estamos por encima de todo el mundo. Esa parte les falta. Pero al menos en esta ciudad nosotros tenemos el poder. Nuestro objetivo no era estar por encima de nadie. Era ganar dinero. Pero lo hicieron. Ajá. Pero pasaron por arriba nuestra. Solo queríamos pasar por encima de la copa. No sabíamos que había alguien. Bueno, ahora lo saben claramente, ¿no? Sí. Claro. Y como verán... No estamos con juegos. ¿Entienden? A ver, ¿tienen algún nombre? Como grupito. Algo así. A ver, sorprendeme. Simples. Irónico ¿no? Silencio. Calla. Calla. A ver. Bueno. A lo que venía. ¿El líder quién era? Mike. ¿Quién es Mike? Mike. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Él está al frente. Él está al frente. Cuál. Vale. Bueno, comienza explicándome Cómo mierda te enteraste De que el central se podía robar Quién te dio las armas Cómo entraste, cómo accediste a la bóveda Qué pasó ahí Lo que le decía a tu compañero Contactos que teníamos por fuera de la ciudad ¿Quiénes? Nos dijeron que era una oportunidad buena Unos compañeros de trabajo De Lester Que es el viejo que está arrodillado Atrás de la chica Nameless Nameless chat Como sin nombre Conseguimos por otro contacto más Necesitamos conseguir los explosivos Y la verdad Pensé que iba a ser más difícil La seguridad tampoco es muy buena El problema fue la policía También, escapamos fácil El problema no es la seguridad Del banco Es la El control de la isla Digamos La seguridad del banco Bueno Es la seguridad del banco Eso es indiferente Pongo una unidad de chat Pongo una unidad de eso Es un problema igual Es con el que Justo nos agarraban ¿Cuál es el problema? Que dentro Bueno Nos saltamos un pequeño detalle Que fue Que había dentro Del Del banco Que pensábamos que era dinero Pero es Un tipo de joya Tampoco se la podemos vender A cualquiera Evidentemente Contactos Pero fuera de eso No fue muy difícil Entonces A ver si entendí Contactos de fuera Del señor mayor de atrás Se llama Lester ¿No? Les dijeron Que había un banco Que se podía robar Le dieron las armas Los explosivos Etcétera Ustedes vinieron Se juntaron Se metieron Y así como si nada No preguntaron O nada Así Directo ¿No? Sí Tampoco pensábamos Que había gente así No pensamos Pap, pap, pap Sí, se nota No piensan No piensan Me parece Sí, sí Es un problema en general Que tienen ustedes Sí, anoten ya esto O sea No piensan No piensan Que para robar Hay que pedir permiso El tema no es Que para robar Hay que pedir permiso El tema es Que te vas a robar El tema Me parece a mí Que es el siguiente Nuestra reputación Se vio afectada Cuando gente Que nadie conoce Entró al puto central Y pasó por encima De nosotros Ahí está el problema Exacto Un poco mejor explicado ¿Cómo se llamaban? Nameless ¿No? Nameless Ah, conveniente Sí, hasta irónico Diría yo Ay, cuéntame muchachos ¿Se dedican a algo Ustedes? Y Al no tener mucho dinero Nos volvimos a dedicar Al tema de robos Y ese tipo de cosas Se volvieron Lo hicimos antes Pero no Ajá Lo hicimos antes Y Nada Hicimos un golpe así Ganamos dinero Pero Nada Varios Quieren más Y otros no tienen Gracias, Facu Mierda Que hubo sucursiones De Prime Hoy, amigo Gracias por todo Esa sub de Prime Chicos, de verdad Muchas gracias Por todo Esa sub de Prime ¿Cómo estás, Facu? Bienvenido por cuarto Máserra consecutiva Amigo Vale Entonces, ¿Dónde guardaron La joya? Entiendo que ya la tienen ¿No? Sí ¿Dónde está? La tengo acá ¿La tienes tú? Sí Porque justamente Íbamos a ver Quién se la vendíamos Había una persona Interesada Pero Tampoco sabemos Ni precio Ah, tu puta madre Bueno, me vas a dar La mitad de la joya Mono Muchas, muchas gracias Mono Por tu solución De Prime Bienvenido Gracias a todos Por elegir entre todos Los canales Para el canje Su Prime El mío ¿Ok? Muchas, muchas gracias Chico, de verdad Gracias Mono Y bienvenido Le vamos a hacer el favor Bienvenido La más fácil Muchas gracias a todos Por su Prime Digamos que Lo que cueste Le vamos a devolver La mitad Un pequeño Cobro Bueno Si se puede decir En su forma ¿Y cuánto es? 10.000 dólares 250.000 ¿Cómo? Ah Sí Efe 250.000 Eso ya es nuestra parte Sí Lo único que se van a caer Me sirve En verdad Sí Entonces me decían Que se dedicaban A otra cosa Y volvieron a robar ¿A qué se dedicaban Cuando no estaban robando? Teníamos un tipo de empresa Y Al meternos en esto Necesitábamos Bueno Mucha gente que conocíamos Necesitaba ¿Cómo decirlo? Validar Validar Su dinero Entre comillas Pero una empresa Pequeña ¿De qué? ¿De papas? ¿Qué vendían? ¿Qué hacían? ¿Empresa de qué? Dame nombres ¿Qué hacían? Es una empresa De todo Más o menos Teníamos un Y ahí podíamos ¿Un galpón? Un hotel Un hotel O sea Una empresa de todo Sí Que tenía un hotel Más o menos Como si fuese de turismo Pero era Empresa de turismo Interesante Y ahí fue cuando Cuando conocí a Lester Y bueno Una empresa de turismo Interesante ¿No? Bueno Interesante A ver Voy Pero acompáñame Ceremonios Me parecen De muchas agallas La verdad De toda la mierda Que movieron Muchas agallas En el medio Ah Esperá Cartu de mafia Mal no? Yo si en la vida Porque hay que tener huevos Para meterse en el central La verdad La verdad La verdad es que Esta ciudad tuvo la fama De que Su policía No es la mejor Y la verdad Que no El centro policía Bueno Tiene bastantes Valencias Como quien dice Pero Está un poco igual Mirenlo Usted Cáltula mafiosa Ahí Ceremonios ¿Qué es un gato? Tengo el gato Que me abrió la ventana Se siente Tipo Empezó a sentir como un fresquito Me giro Y claramente Entró el gato Claramente Entró el gato Me abrió la ventana Y ahora se está acostando En mi cama Y full con El hijo de rebel put Así como si No hubiera pasado nada Hijo de puta El gato Que rompimos Que rompimos Que rompimos Así que El central Un palpés gordo Directo ¿No? Ajá Sí Tiene huevo Agallas Callate Falopero Te dije ¿Y en la cara Que te pasó ¿Se puede saber? Sí Saliendo del central Nos siguió un policía Y explotó un tanque De gas Al lado mío ¿Arrestó? Sí Al parecer Sigue Ah bueno Viene ahí Felicidades loco Gracias Un central Por la mitad de la cara ¿El blanqueo de dinero? Creo que Bueno Escuché una parada Que gremonios A ver Dame la joya Joya A ver Se roba el banco Y anda con la joya Entiendo Que Mucha cabeza Para La delincuencia No tienen Pero calculo Que si tiene Una empresa de turismo Para eso Si tienen ¿No? Sí Ay Ay mi ¿No viste mi auto Motherfuck? Ay mi ¿Tú viste mi auto? Depende de lo que le llamamos Ay mi Yo manejo un L8 Motherfuck ¿Y tú? ¿Qué tú manejas ahí? El problema aquí no No es la policía Ah bueno Creo que sí No nos van a ofrecer negocio ¿Quién no le va a ofrecer negocio? La policía no te va a ofrecer negocio No Ay mi Yo manejo un pilato bueno La verdad Pero es difícil El saber Que hay alguien más Silencio No hablas solo Mike A ver Entonces Tienes Y estas cosas Según entiendo ¿No? Repite ¿Tienes cabeza Para los negocios Estos de turismo? Sí Todos ¿Todos? Sí Permiso Polfa El L8 Pasando por aquí Bueno ofrécele A ver ¿Qué pasa? Miren Estamos interesados En activar Una empresa De turismo Que traiga gente A la isla Básicamente Que la mueva ¿Esta? A esta isla Sí Efectivamente Ya que ustedes Se han manejado El turismo Bueno Se la daremos Claramente no es gratis Obviamente no Ya con esta joya Vamos a cobrar mucho Eso Pero El trabajo de ustedes Va a ser Poner en movimiento Esa empresa Y traer gente aquí Claramente Hay una zona A la que no van a poder pasar Que es la zona De la reja Que trae a todo este lugar Cualquier persona Que pase por encima De eso Como de cualquier Civil que traigan A la isla Extraño mucho Lo vale No solo Lo batiremos Sino que también Iremos por ustedes Son su responsabilidad Ok Y también Hay algo que me interesa Que muevan Durante todos Todos los santos Ok Me gustaría Que bueno En parte Me parece Va a ver mi longa Silencio Amigo A aquel Le voy a hacer un tiro En cualquier momento Me gustaría Que usen La empresa de turismo Como una tapadera También ¿Para qué? Para lavar dinero Ya que antes Nombraste ese tema Luna ¿Te podrías acercar A explicarle Más o menos? ¿Qué es? ¿Qué es? Buenas noches Hola Hola Eh bueno Sencillito ¿Saben qué carajos Es el lado de dinero Por lo menos O todo que arranca de cero? Uh-huh Sí, tenemos idea Bueno, es sencillito Eh... Recomendaciones Ya En este momento Ábranse cuentas En paraísos fiscales Fijajes en Panamá Delaware Hacemos donde ustedes quieran Los precios Que se manejan En estas ciudades Por lo general Hay gente Que le gusta Entregar un poquito La bombachita Una señorita En particular Que he estado ofreciendo Para un inicio Un 30% En un lavado Eh... Y yo creo que una suma A ver acá Mis colegas Que les parece Que nosotros les podemos poner Como más que baja Eh... Como un tope Sería de un... Eh... De un 20% ¿Qué les parece muchachos? Como una suma Exageradamente Sí, sí, sí Como los más bajos Lo que puedan llegar a bajar Intenten que no baje de eso Igual... Al menos... Al menos de momento Sí, al menos de momento ¿Quién le dio permiso a este chico Que se pararon? No sé Nadie diciendo Que se va a separar Eso... Usted se refiere 20 Que no baje de 20 Pero perdón No estamos hablando de negocios No van a tener arrodillado Hablando de negocios Están hablando contigo Sí Hasta que se me canta el culo No, 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 no Está bene, está bene Bueno Escuchame una cosita Eh... Cuando te entregan El dinero en efectivo Eh... Por lo general En aspectos generales Siempre más o menos Un 10% Los va a perder negro Esto está clarísimo Porque entre movidas Y demás Un 10% de ganancia No va a caer para vos Y luego Eh... Aparte sería Eh... La ganancia tuya Cuando Uno refiere A un 30 20% Lo que coño sea Eh... Nos referimos con este 10% de ganancia Incluido, ¿verdad? Es decir Si tenés un 20% Tendrías un 10% De ganancia Y un 10% que perdés Si tenés un 30% Tendrías un 20% Que perdés Y un 10% de ganancia Perdón Un 10% Perdón Un 20% de ganancia ¿Sí? Sí Eh... Eh... Nada Simplemente Eso yo creo Es... Tenés que tener un contador Que te sepa administrar las cuentas ¿Sí? Que te sepa llevar los números Más que nada Por el tema de estas cuentas En paraísos fiscales En empresa fantasma Puedes utilizar Que majo, ¿no? Sí Pero... Lo que yo te recomiendo Es no tener mucho efectivo En tu casa ¿Sí? El efectivo Periódicamente Lavarlo Eh... Y el día de Al momento de tener Un cliente Eh... Eh... ¿Me moló? ¿Se giró? Los lavados Hacerlos por lo menos Que el cliente Espera unas 24 horas O para empezar a Hacerse de una noche Para otro Como lo quieras manejar Pero así rápido No son las cosas Porque en la que La haces rápido La haces mal Y así es corta No sé si hay alguna duda Con respecto a eso ¿Se me giró el monitor? No Se me agarra el auditorio ¿Vas a preguntar? Por supuesto Eh... Dijo que había Otra chica Que... Hacía lo mismo Te juro No por ustedes mismos Eso No le vamos a dar más Ok Una pregunta sobre eso Pregunta ¿Hay algún problema Con... Si llegamos En algún punto A tener problemas O algo ¿Qué sé yo? Eso es cuestión de ustedes Si... Si la quieren hacer Todo el negocio O sea Yo te doy el negocio Manejalo como se te cante el orto No la caguen nada más Bien Y no me decepcionen ¿Cómo? ¿Quién está con nosotros? Todo el mundo Está con nosotros De una u otra forma Claro Ah, ok Pero igual No es como que les importe No intervenimos En ese tipo de conflictos Exacto Ah, ok Eso que queremos saber Al bondi con ustedes Manejense A mí me chupo un guado Ok Mátense con todos Los que ustedes quieran A nosotros no nos rompan la bola Ok Si después se arma Fiero, fiero Nos avisan si quieren Cerramos la guerra No sé Se manténganos al tanto De las relaciones con los demás Eso sí, obvio Se vienen kilombo ¿Ya? Exacto Tampoco vamos a estar por nadie Vamos a ser neutros Igual aprovechen Que tienen un perfil bajo Y Háganlo Mejor el negocio que puedan Porque mientras más Los conozcan Peor se va a hacer Sí, intenten no meterse Con la paulita No le suma a nadie Ah, ok Batalla Gracias Pregunta Eh, protección Seguridad Y esas cosas ¿Cómo nos manejamos? ¿Ustedes? No, me afirman Las cosas que tienen En la mano Ah, excelente Mire Vamos a hacerla simple Voy a enviar Unas cuantas personas Le van a instalar Un almacén de armas Ok Las piezas ¿Cómo conseguirlas Para armar estas armas? Bueno Básicamente Van a tener que pedir Un trabajo Alguien le va a dejar La caja en un punto Y ustedes van a tener que ir Tanto con una avioneta Como con una lancha Depende de lo que les toque Ok Ahí arman sus armas Todo lo que ustedes quieran Los blueprints Son en transferencia Así que Imagino van a tener Que tener cuenta bancaria Van a tener que tener El dinero ahí Y desmanéjense Bien Le vamos a brindar Las cosas Para que ejerzan el lavado Igual Bueno Ya se van a ir enterando También le dejaremos Todo eso por allí Sí Bueno la empresa Creo que Con eso Lo van a ir haciendo Y con eso Ya lo van a ir teniendo Bien Eso sí Lo que generen Con todo este turismo Evidentemente El 50% No lo van a pagar ¿No? Imagino que eso ya Está más que claro Exacto Ok 50% de nosotros Ahora le vamos a mostrar Por lo menos a usted Mike Qué más Pasarlas turísticas Bien Y de dónde no puede pasar Específicamente Para que se lo anoten Y lo tengan guardado Perfecto Ok A esta isla Van a poder venir También Cuando ustedes quieran Pueden usarlo Como un refugio De la policía También en un momento Si pasa algo Pero tampoco Deambulen Por estas zonas No les conviene a ustedes Ahí está En la parte turística Y todo eso ¿Cómo podemos entrar A la reja? No No Menos A la mansión Que está en el fondo Eh A toda esa finca Ni se les ocurra acercarse Ahí directamente es A matar Para que sea una idea Ok ¿Qué? ¿Alguna duda? No ¿Cuándo empezaríamos? Y eso ya es tema de ustedes Chicos Exacto Ok Nosotros le vamos a dar Las herramientas O sea Ya más de ahí Y acá se puede consumir droga Tranquilamente Nos toca demostrarles Que sabemos trabajar Básicamente No nos tienen que defraudar Se puede consumir droga Acá ¡Pámonos! Callate faloperum Estoy cansada de decírtelo La próxima es con un corchazo Sí Ya cállate Por favor ¿Alguno tiene comida? No No Por dos Madre de monedas Bueno Dígame Su número de cuenta Mike 121 ¿Estás bien? Perfecto ¿Estás bien? Yo lo recibo Ahí está Está lloviendo pente Sí, sí Me da Boludo No se da nada más ¿Recibo el dinero? Sí Sí, sí Lo recibo Perfecto Ok, muchachos A partir de hoy Están en deuda Con nosotros Para siempre Hasta que se mueran O hasta que los matemos Literalmente Básicamente Básicamente Así funcionamos Sí Y le vamos a asignar También Tareas semanales Trabajos Van a tener un clic Con absolutamente Todo ¿Ok? Porque si no Se le va a cobrar multas Bien Estoy medio seguro Que va a salir todo bien Sí, me quiero imaginar Que va a salir todo bien Por el bien de ustedes También, ¿no? Sí Nos esforzaremos Perfecto